¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a esperar y si llegas al lugar que tienes que llegar te diré la frase que hay que decir Ha sido troleado Vale, yo rosita porque me gusta el rosa Marica quien, marica tu, marica yo, marica ja ja Es un color muy masculino No, pero me gusta el rosa, tío No es un delito Ciudad, se te escucha de lejos, tío Ciudad, se te escucha de lejos Ciudad, pues tienes un mierda de micro, tío Eres mierdoso como lo eres tú, hijo de puta Es que no, tío No puede ser, coño, ¿has visto? No puede ser, coño, tío No puede ser, coño, tío No puede ser, coño, tío Gracias. 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 Gracias.